hola cómo están los saludo desde caritón para mostrarles este nuevo amigurumi que llamé conejito raymond si deseas adquirir el patrón gratuito ve a mi página de facebook llamada caritón entre amigurumis y figuras de arcilla que antes era la arcilla encantada de manzana limón pero ya hemos cambiado el nombre en la sección de grupos solicita unirte al grupo llamado patrones de amigurumis caritón ahí está en formato pdf para descargar gratuitamente el patrón del conejito raymond y 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